El compromiso de nuestro presidente es de que va a encarar de manera inmediata proyectos, en este caso de Miss Diego. Alcaldes del Norte Potosino fueron convocados a Palacio de Gobierno por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con quien intercambiaron acciones de respuesta a la problemática de la sequía que atraviesa esta región. También hemos hablado de esto que en este momento estamos atravesando, los Norte Potosinos, que es el fenómeno del niño. Nuestro presidente claramente ha indicado que va a buscar estrategias políticas de cómo poder afrontar este desastre natural que los Norte Potosinos en este momento estamos afrontando. El sector del Norte Potosino atraviesa principalmente una crisis en la producción de la papa a causa de la sequía, que afecta al 60% de la población que vive de la agricultura. Queremos decir que somos más de 100 mil habitantes que estamos dentro del Norte Potosí, y como los municipios que especialmente están caracterizados por vivir de la agricultura, pues más del 70% de la población que en este momento tiene Norte Potosí se siente afectada con esto que en este momento estamos hablando, con esta sequía. Algunos alcaldes deberán presentar a la brevedad posible proyectos de riego que serán financiados por el Estado Boliviano para mitigar los efectos de la sequía.